Dios es capaz de mover las montañas De calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez Dios es capaz de suplir tu necesidad De sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer ¿Qué le puede hacer? Mueve montañas, calma la mar Si solo puedes creer Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo Tu dolor en sanidad, todo es posible Él siempre es fiel, si solo puedes creer Dios es capaz Dios es capaz De mover las montañas De calmar la tempestad De abrir el mar otra vez Otra vez Dios es capaz Dios es capaz De suplir tu necesidad De sanar la enfermedad De hacer que el sol se detenga otra vez Dios es capaz De hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer Que el cuerpo se detenga otra vez De ver su esperanza De mover las montañas De acuerdos De diversific longitud Y si solo puedes creer Dios es capaz De transformar tu tristeza en gozo Tu dolor en sanidad, todo es posible Él siempre es fiel, si solo puedes creer Dios es capaz Dios es capaz De hacer todo lo que tú Estás dispuesto a creer ¿Qué puede hacer? Mueve montañas Palma la marcha Si solo puedes creer Dios es capaz De transformar Tu tristeza en el sol Tu dolor es sanidad Todo es posible Él siempre es simple Si solo puedes creer Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz de hacer cualquier cosa No hay nada que Él no pueda hacer Él es especialista en imposibles Yo no sé que usted necesita Pero Él tiene el poder Para darle el milagro hoy Le invito a que cante conmigo esta canción Alza su voz fuerte Dios es capaz De hacer todo lo que tú Estás dispuesto a creer ¿Qué puede hacer? Mueve montañas Palma la marcha Si solo puedes creer Dios es capaz De transformar Tu tristeza en gozo Tu dolor es sanidad Todo es posible Él siempre esiel Si solo puedes creer Dios es capaz Te enojarás Amor 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 God Gracias.